Mala Tú me engañaste diciendo que siempre me vas a amar Que el resto de toda tu vida conmigo tú siempre ibas a estar Te distrazaste Tan bella como una flor Lástimas de mi corazón Jugaste con mi amor Tú eres mala Besarte a llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Besarte a llorar a los hombres Con su belleza y su maldad ¿Cómo me iba a imaginar que me ibas a fallar Si aparentaste ser la mujer ideal Pero a pasar el tiempo vi la realidad Y descubrí que tú nunca me amaste de verdad Ignoré lo que el mundo decía Que conmigo solo jugarías Yo aposté todo a que cambiarías Pero tú morirás siendo maldita Mala Besarte a llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Besarte a llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Me acuerdo que todo era mentira Cuando decías que me querías Tú no me querías Todo era mentira Díselo, bye Cuando decías que me querías Ya me di cuenta Que fui otro más para tu colección Aquí le rompes el corazón Porque tú Te alimentaste el dolor Como si no tuvieras temor de Dios Si está mal Todo lo que te hiciste conmigo Ya espero que el día de mañana Tendrás tu castigo sin verdad Yo te amé Que fallaste mujer Pero un día pasarás Por todo lo que yo pasé Mala Besarte a llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Besarte a llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Y eres mala, 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 mala Junto a Miguel Ángel Panamamusic.com.pa Con el mismo bass Mayo DJ Greg Arroba DJ Greg 507 Hey Miguel Ángel Que salga el fallo duro Como hombre Tengo que aceptar Que me hizo llorar En verdad que son mala You know Peace' enjoy to Yeah You know